¿Qué opina María Isabel en Semana? A las seis de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 6 de julio en Semana? Pues la opinión gira en torno a la situación del hombre de las tablas, el actual magistrador Alexander Vega, quien en las últimas horas decidió por fin romper su silencio después de varios días de conocidos los audios en los que se le mencionaba comprometedoramente, publicados por Semana, y salió a decir Vega que él no era presidente del Consejo Nacional Electoral al que pertenecía, sí, cuando se archivaron las investigaciones contra las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Lo que no pudo negar es que fue uno de los magistrados que votó a favor de dicho archivo, lo cual es un monumento a la vergüenza, conocida en las confesiones de Zuluaga en las grabaciones reveladas por Semana. Además, la justificación del organismo para tomar la decisión es histórico. Queda para los archivos de la historia de verdad, verdad. Ahora, abro comillas para que ustedes se den cuenta, y la redacción pues es cuestión de ellos, no mía, por si la encuentran un poco confusa. Comillas. No se evidenció ingresos de dineros diferentes a los analizados en los informes contables rendidos y aprobados por la corporación, como tampoco se observan donaciones de personas jurídicas extranjeras, de lo cual se tiene la certeza de los recursos recibidos por la Administración, de la cuenta única para obtener control y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dicha cuenta, cierro comillas, según reza el documento, absolutamente vergonzoso, pero histórico sí, del Consejo Nacional Electoral. Si ese es el organismo encargado de que las campañas no reciban dineros ocultos, que no registren en sus cuentas oficiales, pues estamos perdidos. Lo extraño es que la salpicada de Alexander Vega se hizo sin la intención expresa de perjudicarlo, no para nada. Simplemente surgió a título de referencia en las grabaciones reveladas por Semana entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta, de las que surge que para el funcionario esto entre las campañas tenía que quedar en tablas, porque si no, la crisis institucional para el país sería la berraca. Vega se defiende y dice que él no solo no era presidente de la corporación en la época, sino que tampoco fue ponente de ninguna de las investigaciones de las campañas presidenciales en 2014. Estas dos circunstancias pueden ser ciertas, pero no sirven para desmentir que la estrategia de las tablas no se hubiera trabajado internamente entre algunos de sus magistrados que lograron que la votación fuera mayoritaria a favor del archivo. Porque qué casualidad, las investigaciones a ambas campañas fueron archivadas con el argumento de que en ninguna de las dos se evidenciaron dineros de personas jurídicas extranjeras, cuando entonces era evidente, como lo es más aún hoy, que de eso hubo abundantemente. Ante la desconfianza que producen las grabaciones sobre el registrador Vega, no es extraño que aparezcan voces preocupadas por las garantías que puede dar el hombre de las tablas sobre la transparencia de las próximas elecciones de octubre. Para muchos, entre otros, para el gobierno, claves para el equilibrio de fuerzas políticas en el país y por lo tanto, pues claro, claves para el futuro inmediato del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!